¿Sabías que hay un piloto español líder del campeonato mundial de turismos? Que este fin de semana se corre la antepenúltima prueba del mundial que lleva 200 puntos por 164 del segundo piloto, que es un piloto argentino Bueno, pues este piloto, si no lo sabéis, se llama Mikel Azcona corre con Hyundai Motorsport y va líder del mundial y estamos todos los amantes del motor como locos a ver si este año se puede llevar el campeonato y algún dato más, es el actual campeón de Europa que ganó la temporada pasada el campeonato y es bicampeón europeo de TCR que es el campeonato de turismos Si lo queréis ver este fin de semana, lo podéis ver en Eurosport que dan todas las carreras del mundial en Dazón y creo que también en Movistar Así que este fin de semana, si queréis ver carrerones todos con Mikel Azcona en el mundial de turismos en el WTCR, ya lo sabéis